El método de bisección es un método numérico para encontrar las raíces de una función. En este caso utilizaremos la función de x cuadrada menos 2 como un ejemplo. En el método de bisección se requiere de un intervalo entre el cual se ubique la raíz para poder ser calculada. Como vemos la gráfica de nuestra función, un intervalo que nos conviene es de 1 a 2 ya que la raíz se encuentra dentro del mismo. Para obtener nuestro valor aproximado utilizamos la siguiente fórmula que es xy más xd sobre 2. Para este método también necesitamos utilizar un error aproximado que es el que nos dictará hasta donde debemos parar. También utilizaremos una prueba para ver cuáles son los valores siguientes a utilizar. Para obtener nuestro primer valor aproximado utilizamos el intervalo que nosotros dimos que era 1 y 2. Al utilizar la fórmula de xa es igual a xy más xd entre 2 obtenemos que el intervalo nos da 1.5. Ese es nuestro primer valor aproximado. Ahora para obtener nuestro error aproximado de este cálculo que realizamos utilizamos la fórmula que es xa menos el valor aproximado anterior entre el valor aproximado por 100 ya que este es un porcentaje. Utilizamos el valor absoluto ya que no nos interesa el signo de esta operación. Al aplicarlo obtenemos que es el 100% ya que aún no tenemos un valor aproximado anterior. Para saber los valores siguientes a utilizar utilizamos la fórmula del test en el cual sustituimos los valores de xy y xa dentro de nuestra función multiplicando los resultados para obtener dos condiciones. Si es menor a 0 el intervalo que cambiaremos será el de xd y lo cambiaremos por nuestro valor aproximado. Ahora si es mayor a 0 el que cambiaremos sería xy y sería igual a nuestro valor aproximado. Al realizar el test obtuvimos que es menor a 0 esto quiere decir que xd será el que será reemplazado por xa como podemos ver en la pantalla. Para obtener nuestro nuevo valor aproximado el cual da 1.25 y sustituyendo los valores ahora si tenemos un valor anterior para el error aproximado calculamos y vemos que el error es del 20%. Una vez más realizamos el test y ahora vemos que da un valor positivo por lo tanto el intervalo a cambiar es xy y lo intercambiamos por xa. Como podemos ver en la pantalla realizamos el cálculo de nuestro siguiente valor aproximado y obtenemos 1.375. Si realizamos el error aproximado obtenemos que es del 9.09% lo que nos da un error más pequeño y mientras más iteraciones se realicen habrá mayor precisión en nuestro resultado. Acercándonos más a la raíz real de nuestra ecuación dentro de ese intervalo. Estamos aquí con la implementación de lo que viene siendo nuestro código lo voy a hacer en codeblocks que es de los compiladores más bueno los espacios de trabajo más fácil de utilizar. Para empezar declaré una función como esta aquí una función de usuario en el cual va a recibir un argumento de tipo double que es la x cuadrada menos 2. Bueno aquí pedí que el usuario diera el intervalo izquierdo, el intervalo derecho, las iteraciones máximas que desea para que se detenga un poco el programa y el error mínimo que necesita. Comencemos inicializando nuestras iteraciones a 0 y nuestro primer valor aproximado en 0. Estos son para que nuestras variables no generen datos random. Una pequeña condición que es que nuestro intervalo dado desde el principio que el usuario da tiene que dar un número negativo porque si no quiere decir que no hay ninguna raíz dentro de ese intervalo. Es por eso que aquí ponemos que tiene que ser mayor, si es mayor a 0 imprimimos un mensaje de que diga eso, que no hay ninguna raíz dentro del intervalo. Ok, le ponemos un espaciador y listo, baja. Ahora si ese no es el caso y si da un número negativo es cuando empezamos a desarrollar nuestro código. Aquí con un else y listo. Comencemos con un do. Vamos a poner un do. Ahí para que, bueno, va a ser nuestro ciclo de repetición y le vamos a poner un while. Que va a ser un do while, eso quiere decir que las condiciones para que se detenga este ciclo va a ser que el error aproximado sea mayor al error mínimo. Mientras sea mayor se va a seguir repitiendo y que el número de iteraciones sea menor al número de iteraciones máximas que el usuario da. Para que también tenga un to. Y por ejemplo si no encuentra la raíz en ningún momento, pues se detenga en algún punto y no sea como un bucle infinito. Bueno, comenzamos para poder obtener, porque si no se va a estar repitiendo. Ahora, para poder obtener nuestro primer error aproximado, vamos a necesitar un xr alt y para que, o sea, porque es nuestro valor antiguo. Entonces lo vamos a empezar igualando con xa, que para empezar es cero. Bueno, ahora vamos a continuar recalculando nuestro xa, que como ya sabemos es xy más xd entre 2. Y ya le ponemos punto y coma, seguimos. Ahora calculamos nuestro error aproximado, que es el valor absoluto, que en c es FAPS. Ahora le ponemos FAPS y utilizamos xa menos xa alt, que es nuestro valor anterior, sobre xa. Y como es un porcentaje lo multiplicamos por 100. Bien, ahora que ya tenemos eso, vamos a realizar nuestro test. Y vamos a hacerlo con la función de usuario que creamos. Le enviamos el valor de xy y lo multiplicamos por el valor de xa. Que es nuestro valor calculado, igual evaluado en la función, que es el test que ya habíamos explicado anteriormente. Y colocamos las condiciones. Si el test es menor a cero, como ya habíamos dicho, xd es el que se va a convertir en el valor de xa, o va a ser ese intercambio de variable. Pero, si el test es mayor a cero, ya habíamos dicho que xy es el que se convierte en xa, o se intercambia esa variable. Pero hay otra situación, si llega, o sea, es muy difícil que suceda. Pero, si por alguna razón da cero, o sea, no es ni mayor ni menor, el error aproximado es cero. Porque ya nos encontramos dentro de la raíz, bueno, en el punto de la raíz. Y, pues, ahí se tendría inmediatamente nuestro ciclo. Bien, ahora, pues, solo quedan imprimir los valores. Le ponemos imprimir, imprimir. Un salto de línea para que se imprima en modo de tabla. Y ponemos primero número de iteraciones. Un lf de double para nuestro valor aproximado, calculado. Y nuestro error aproximado, otro lf. Y lo colocamos, que son las variables de iter. Ser, la variable de, me parece que es xa. Sí, nuestra variable xa. Y nuestro error aproximado, que es ea. Ok. Y ya cerramos con s. Y tenemos que nuestra iteración, bueno, como la inicialicemos en cero, debe inicializarse arriba. Bueno, debe ir sumándose de uno en uno, cada vez que se repita el ciclo. Y, porque lo inicializamos en cero. Ahora, solo tenemos que, bueno, para darle un poco más de formato, vamos a escribir un printf acá arriba. Para indicar las columnas de la tabla. Vamos a ponerle a este iter, iter de iteración. Vamos a colocar ahora una raíz, de que ese es el valor aproximado de la raíz. Y vamos a colocar un error aproximado. Error aproximado. Vamos a colocarle. Bueno, ya están las columnas y un salto de línea ahí. Vamos a colocar ya un punto y coma. Y, al parecer, ya está listo nuestro programa. Vamos a quitar estos espacios, porque le quitan presentación al código. Que no importa, pero para que se vea mejor, más entendible. Y nuestro return cero. Creo que es todo lo que necesitamos. A ver, vamos a correrlo. Y vamos a colocar nuestros intervalos que habíamos dicho. Uno y dos. Vamos a ponerle que el máximo sean 20 iteraciones. No creo que llegue a tal. Y que dé un error aproximado de 0.01. Bien, le vamos a dar Enter. Y, como podemos ver, ya está aquí. Uno punto. Aquí nos da la tabla. Como podemos ver, pues, da un error de 0.086. Y ya. Y ahora vamos a la otra condición, que es el de iteraciones. Y se tiene que detener a las cinco iteraciones. Bueno, se detuvo a la sexta. Esto es porque, a ver. Vamos a checar el código. O, a que aquí no es igual, es menor. Mientras sea menor. Simplemente es eso. Ahora sí, si le colocamos, bueno, nuestro intervalo. Que habíamos dicho. El número de iteraciones. Vamos a poner que se detenga en cinco. Y el error, pues, no va a llegar. Y aquí, como podemos ver, se detiene en cinco iteraciones. Y vamos a la otra condición, que es cuando no hay intervalo. Por ejemplo, de dos a cuatro podemos visualizar que no hay ninguna raíz ahí. Y entonces colocamos que haya 20 iteraciones. Y de esos, pero no hay raíz en ese intervalo. Así que no realiza ninguna ejecución. Bueno, este es el código para implementar en C el método de bisección. Encontrar raíces de una función. Abajo en la función de usuarios, donde podemos ingresar cualquier función que nosotros queramos. Y funciona del mismo modo, correctamente. Hay otros métodos que más adelante iré subiendo. Tenemos métodos de Newton, de punto fijo, de... Tenemos el de la secante. Hay varios métodos. Así que... Aquí los dejo y espero que les haya servido. Nos vemos.